7 consejos para tener gatos en casa. Número 1. Proporciona un entorno seguro. Asegúrate de que tu hogar esté libre de peligros potenciales para tu gato, como productos químicos, cables eléctricos sueltos o plantas tóxicas. Mantén la ventana y balcones seguros para evitar caídas. Número 2. Ofrece una alimentación adecuada. Proporciona una dieta equilibrada y nutritiva para tu gato, que se adapte a sus necesidades específicas de edad, peso y salud. Consulta con un veterinario para obtener recomendaciones sobre la mejor comida para tu mascota. Número 3. Brinda atención veterinaria regular. Programa visitas regulares al veterinario para chequeos de salud, vacunaciones y desparasitaciones. Presta atención a cualquier señal de enfermedad o molestia y actúa rápidamente si es necesario. Número 4. Proporciona un espacio para jugar y explorar. Los gatos necesitan estimulación mental y física. Ofrece juguetes interactivos, áreas de juego y rascadores para satisfacer sus instintos naturales de caza y de exploración. Número 5. Mantén la bandeja de arena limpia. Asegúrate de limpiar la bandeja de arena regularmente para mantener a tu gato contento y saludable. La falta de higiene en este aspecto puede provocar problemas de comportamiento y estrés en tu mascota. Número 6. Proporciona lugares elevados para que tu gato pueda observar su entorno, como estantes o torres de escalada. También puedes ofrecer cajas, bolsas de papel y otros objetos para que exploren y se escordan. Número 7. Dale tiempo y paciencia. Algunos gatos pueden necesitar tiempo para adaptarse a un nuevo hogar o a otros animales domésticos. Sé paciente y bríndales el tiempo necesario para que se sienta seguro y cómodo en su entorno. Siguiendo estos consejos puedes garantizar un ambiente feliz y saludable para tu gato en tu hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!